...y de muchos otros lugares, nos recibió en la calle a nuestra llegada y el Arroy Pistaya desligó horas antes. Fue muy emocionante vivir tanto un cariño hacia nuestro equipo, hacia nuestro club, sentir tanta ilusión de esos frutos en una temporada magnífica. Estamos otra vez en Champions, entre los mejores de España y Europa. La Copa ya está aquí. 11 años después, en Valencia volvió a ser campeón. Quiero agradecer a Finderil por su paciencia, su confianza en su equipo y su apoyo total a este proyecto y a este sentimiento que es tan importante para miles y miles de personas. Quiero felicitar a nuestros jugadores y al mister y su cuerpo técnico por este logro. El equipo ha sabido sumurrir durante los momentos difíciles. El equipo ha demostrado su madurez para cambiar la racha. Ellos merecen más que nunca todo este cariño. Quiero especialmente agradecer a Mateo por su amistad y apoyo. Es un gran profesional y sabe lo que es sufrir para ganar. Ya me había dicho lo que pasaría si ganábamos la Copa. Y uno de los meses lo vimos mejor. Todos los empleados del club han trabajado muy duro este año para que el centenario sea inolvidable. El club es muy fuerte hoy, también gracias a ellos. No vamos a parar ahora nuestro esfuerzo para seguir mejorando y creciendo. Como dije ayer, hay que seguir trabajando duro para que los éxitos sigan llegando. Es el principio de una nueva era. Eso sí, ahora hay que celebrar y estar felices. El mundo sabía que el Valencia punto fútbol ha vuelto y que quiere aceptarse todos los años entre los mayores de Europa. Gracias a todos y a vos, Valencia. Gracias.